Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más de motivación a través de RadioMotivando.com Recuerda que nosotros tratamos de generar un concepto general de motivación puesto que te llevamos mensajes de motivación y superación personal con esa pequeña diferencia, con ese granito de arena que te incita a ponerte en acción y generar así este concepto de motivación No te olvides de visitarnos en nuestra página principal RadioMotivando.com así también en la página de Facebook Facebook.com diagonal RadioMotivando1 A un servidor lo encuentras en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista y también en nuestra fanpage Biblioteca de Superación Personal El día de hoy es un honor y un placer contar con la compañía de un gran amigo Un conferencista motivacional enfocado en el arte de hablar en público y en esas técnicas que nos ayudan para mejorarlo Muy buenas noches Víctor, ¿cómo estás? Gracias por atender a nuestra invitación Sabemos de antemano que tienes un sinfín de actividades y por ello es doblemente agradecido que nos puedas acompañar Muy buenas noches Buenas noches Salvador, no pues al contrario, para mí para mí es un gusto poder estar aquí en tu programa de radio y poder aportar lo poco que he experimentado, que he aprendido y que he vivido recientemente en mi vida Muchísimas gracias Víctor Y bueno, tú eres el experto en hablar en público así es que el día de hoy vamos a tratar de exprimirte todo ese jugo toda esa información que la gente que nos escucha a través de RadioMotivando.com tiene deseos de conocer La gente nos ha preguntado a través de mensajes en nuestra página de Facebook acerca de este tema de hablar en público y quisiera comenzar obviamente preguntándote acerca de la importancia de la esencia del por qué es tan necesario hablar en público Mira, yo tengo la convicción en este momento de que todos venimos aquí por una razón todos tenemos un propósito de vida yo lo viví aunque en un principio de mi vida yo no lo entendía yo me sentía llamado a hacer cierto tipo de cosas de actividades, de buscar ciertos objetivos en la vida ¿Y qué pasó? Yo era totalmente tímido tenía mucha dificultad para comunicarme simplemente con mis amigos, con primos, con personas que me rodeaban entonces yo decía, bueno, yo siento este llamado pero ¿qué pasa? a lo mejor quería dar un pasito hacia allá y me encontraba con una barrera una barrera que ya no me dejaba ya no me podía yo expresar como yo quería entonces la importancia yo la veo en que todas las personas en alguna etapa de la vida enfrentamos esa barrera aunque aún cuando mucha gente diga bueno, es que él nació con ese don natural de hablar en público yo pienso que en una etapa muy temprana de su vida lo enfrentó a lo mejor desde muy chiquito fue muy platicador y empezó a desarrollar esa unidad entonces la importancia está que si todos venimos a realizar un propósito es ahí donde la gente puede encontrar una vida plena desarrollar una vida plena en llevar a cabo su propósito y si tiene esta barrera de que no se sabe comunicar bien en público pues es muy difícil que logre concretar su propósito de vida ok, Víctor hablas acerca de que todos venimos a este mundo a esta tierra de que tenemos esta vida porque tenemos una misión que cumplir y esa misión se debe cumplir a pesar de las barreras y de los obstáculos que encontremos en el camino para ti fue una barrera la timidez y fue difícil de vencer sin duda alguna es una barrera muy grande y como dices todos tenemos que cumplir ese propósito a pesar de todas las barreras que se nos presenten todos los obstáculos porque son realmente pruebas pruebas que nosotros cuando vamos superando nos hacen más fuertes yo pienso que a lo mejor si yo no hubiera nacido tímido o si yo no hubiera sido tímido desde muy joven no hubiera desarrollado esta habilidad tanto como la estoy logrando ahora pienso que se me hubiera hecho fácil pues a mí se me hace fácil hablar con mis amigos hablar con cualquier persona puedo presentar un tema en frente de 20 100 personas 500 sin tanta dificultad porque no soy tímido pues quedo conforme caigo en la mediocridad a lo mejor no hubiera buscado ir más allá sin embargo esa timidez esa barrera me impulsó a lograr todavía desarrollar más esa habilidad te apalancaste de esa timidez que tú tenías para lograr vencerla e ir más allá porque bueno eres un experto ahora de hablar en público y creo que si para nosotros o para muchas de las personas que no somos tímidos se nos hace difícil ya me imagino el trabajo y dedicación que has de haber pasado para lograr alcanzar los niveles que actualmente tienes y que dominas en estas técnicas así es todo requiere constancia y perseverancia se cree o hay tabúes acerca del arte de hablar en público hay tabúes que nos dicen que este arte solo lo dominan los grandes conferencistas o las personas que están acostumbradas a hablar delante de las masas pero ¿en qué áreas podemos obtener beneficios si nosotros sabemos y dominamos estas técnicas de hablar en público, Víctor? Sí, mira bueno, yo actualmente soy un conferencista y es algo que me apasiona ayudar a mucha gente pero sí ya varias veces me han hecho esa pregunta o comentarios de que bueno yo no quiero ser un conferencista o yo no quiero dedicarme a esto pero ¿me van a ayudar a aprender esta habilidad? y la respuesta que yo les doy siempre es bueno no vas a ser un conferencista pero en la vida juegas diferentes roles a lo mejor eres hijo a lo mejor eres padre eres amigo eres trabajador te desenvuelves dentro de un ambiente de trabajo dentro de una sociedad o simplemente un ama de casa que es madre de familia tiene que comunicarle a sus hijos saber influir en ellos esos mensajes que los ayuden a tener una vida una vida plena una vida basada en valores y quién sabe a lo mejor esa ama de casa dentro de su misma comunidad por más pequeña que sea las reuniones entre colonos las reuniones con las personas que lo rodean ella puede hacer una diferencia en esa pequeña comunidad si logra desarrollar esta capacidad de hablar bien en público ok tratando de transportar todo esto a un ejemplo también de la vida diaria si una persona desea pedir un aumento de sueldo desea solicitar un cambio de actividades en su puesto ¿es importante el saber hablar en público? fíjate qué bueno que tocas este punto muchas personas se preguntan a mí me ha tocado casos de que dice fulanito no pues yo estoy más preparado yo conozco más del tema yo soy mejor en mi trabajo llevo a lo mejor cuatro años aquí y otra persona que a lo mejor nada más lleva tres años que no tiene la misma experiencia de repente es a la persona a la que le ascienden o le dan un mejor puesto le dan más responsabilidad me ha tocado líderes de proyecto que acaban de entrar y al año ya son líderes de un proyecto entonces se necesita mucha capacidad para para aceptar ese tipo de responsabilidad entonces sin duda si si la persona que nos está viendo quiere aspirar a un puesto superior a un mejor salario definitivamente tiene que desarrollar estabilidad si hablas acerca de que la comunicación en general y el saber expresarte y dar los mensajes te puede abrir infinidad de puertas independientemente del área o en el ramo que te desempeñas ¿verdad? así es no importa cuál sea tu profesión cuál sea tu trabajo si trabajas en oficina si trabajas en el campo a lo mejor trabajas en trabajo pesado trabajo duro siempre esas habilidades te van a permitir ir más allá y como yo le llamo trasciendes no solamente haces tu trabajo por hacerlo día con día y quedarte ahí sino que lo haces ya con una trascendencia con algo alcanzar algo superior Víctor una de las dudas de las muchas dudas que tiene nuestro auditorio es también acerca de si una persona nace con ese talento con ese don de hablar en público o se puede adquirir una habilidad con el paso del tiempo y con técnicas aprendidas fíjate yo tenía la creencia de que si naces con una boca puedes comunicarte y puedes aprender a desarrollar esta habilidad o sea no es algo con lo que tengas que nacer si tienes esa capacidad de una boca puedes desarrollar la habilidad pero te digo que era una creencia porque ahora me he topado con con conferencistas que incluso son mudos wow porque saben hablar el lenguaje para gente que no que no escucha entonces ya ni siquiera eso es una limitante porque ellos pueden desarrollar su capacidad para expresar mejor con su lenguaje corporal en plenitud o sea que nosotros ya nacemos y venimos cargados con un paquete de herramientas que nos permiten la comunicación y a través del tiempo este don este talento puede mejorarse o perfeccionarse a través de de algunas técnicas o de trucos acerca de de cómo hablar en público así es como te comentaba hace un momento yo veo gente que desde muy pequeña tiene como que mucha soltura mucha facilidad para expresarse desde muy joven desarrollan esa facilidad de palabra y esto no significa que ellos hayan nacido con algo especial a lo mejor si sus características les dan esa facilidad no pero desde muy pequeños han estado desarrollando esa habilidad desde que empezaron a aprender a hablar ya se soltaban más ya platicaban a lo mejor con tíos o o su mismo entorno familiar los llevaba a que no se reprimieran lo que sentían lo que pensaban y habemos personas que quizá nos cueste un poquito más de trabajo que ya de más grandes tenemos que decir superar esas barreras y decir ya no me tengo por qué cohibir ya no tengo por qué reprimir lo que pienso yo puedo soltar lo que siento y es ahí cuando empiezan a desarrollar su habilidad sin embargo ambos tipos de personas siempre toda la vida van a estar perfeccionando yo no me considero mucha gente me considera ya un experto en este tema porque es algo que me apasiona y sin embargo yo a mí mismo me veo como una persona a quien le falta todavía mucho por recorrer mucho por aprender y mucho por desarrollar muy bien o sea que hay algunos que nacen pero definitivamente se tienen que ir puliendo con el paso del tiempo ¿verdad? perfecto Víctor ¿qué te parece si en este momento nos vamos a una pausa musical? no se me desconecten no se me muevan recuerden que estamos con Víctor Toscano experto en el arte de hablar en público ya volvemos a través de